Pues bien, más cosas. El conjunto alevín del Club Palast de Albacete consigue el subcampeonato de la segunda fase de la Copa Reina. Este campeonato tuvo lugar en Zaragoza el pasado fin de semana y hasta allí se desplazó dicho conjunto, que es de reciente creación y que integra gimnastas de la cantera de este club albaceteño. Un nuevo logro deportivo para la gimnasia rítmica de Albacete que suma una medalla más a su extenso palmarés.